Ay, menealo Ya está, 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 ya Pimpon fuera, que se me sale la camisa afuera Uno, dos, tres Y marcha, marcha Queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Chacan aquí los alaos, nos gustan las patas, tengo un bacalao Chacan aquí los alaos, de ese chico va pa' que me he ligado Chacan aquí los alaos, nos gustan las patas, tengo un bacalao Chacan aquí los alaos, de ese chico va pa' que me he ligado Cuidado con la guripen, mi hermano, cuidado con la guripen Cuidado con la guripen, mi hermano Cuidado con la guripen, mi hermano Cuidado con la Murifel, mi hermano Cuidado con la Murifel Ay menealo, ay menealo Ay menealo, ay menealo Ay menealo, ay menealo Ay menealo, ay menealo Ay, menealo Yacanaki, losalá No gusta la puerta, está cubacalá Yacanaki